Autoridades del Mar presentaron este jueves las perspectivas hidrológicas para El Salvador, las cuales indican que los caudales medios de los ríos del país presentarán un déficit máximo de entre 45 y hasta un 60%, principalmente en los meses de mayo y julio. De acuerdo a la perspectiva hidrológica, estaríamos esperando un mes de mayo deficitario, principalmente en la zona oriental, en los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión y parte de Morazán, así como también en la zona sur de Sonsonate y La Libertad. En esas zonas se esperan reducciones del orden del 45 y hasta un 60% respecto al promedio histórico. En la zona oriental, para este mes de junio, estaríamos esperando en promedio para el mes reducciones del orden del 30% y para la zona occidental reducciones del orden del 15 al 20%. Para el mes de julio, se espera que los caudales se mantengan por debajo de los promedios históricos con énfasis en toda la franja norte del país. Hablamos del norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, Morazán principalmente, en donde las reducciones podrían alcanzar hasta un 50% respecto al promedio histórico. Hay que recordar que julio también es deficitario históricamente, por lo tanto, una reducción superior al 30% podría ser una reducción significativa en la cantidad de agua que pueda observarse en los diferentes ríos del país. En algunas zonas del país, el nivel del agua subterránea no logra recuperarse totalmente y se registra un descenso progresivo de los niveles. Hemos visto también durante estos años, y lo vamos a seguir viendo, algunos tramos de ríos en donde se han secado, tramos de ríos que hemos visto ya esta disminución, lo hemos visto en el río Angue y San José en Metapán, lo hemos visto en otros ríos del país también, ya lo veremos un poco más adelante, Torola, el río Torola va a ser uno de los ríos más impactados con las mayores reducciones de caudales en este año, lo ha sido también en los años anteriores. Los expertos consideraron información meteorológica y la cruzaron con información del comportamiento hidrológico de los años anteriores y verificaron las perspectivas climáticas. Hemos tenido lluvias con una distribución bastante irregular, de hecho hemos estado con años secos o años condicionados por sequías desde el 2012 hasta este último 2018 donde tuvimos una de las sequías más severas que hemos registrado en el territorio nacional y en el periodo de mayo 2018 a marzo 2019 pues hemos registrado reducciones de los caudales en la zona oriental de hasta el 90% y en la franja costera de alrededor del 59%. ¡BRACTICAMENTE! TAMBRACAMENTE! 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 Gracias por ver el video.